Pero un día te llega algo mucho mejor que la codicia Te llega el razonamiento y se te escapa la avaricia Más adelante me di cuenta, mis defectos se fueron marchando Mis codicias se fueron, desvanecieron Todos mis pecados, todos se fueron Despacio fui subiendo a lo más alto, significaba mucho subir Eran momentos de codicia plena La juventud a veces tiene esa condena Pero un día te llega algo mucho mejor que la codicia Te llega el razonamiento y se te escapa la avaricia Me llegaron llamadas de amor Me fui hundiendo en el despacio Avancé centímetro a centímetro y dejé de sentirme tan vacío Los defectos los veía ya muy lejos Solo me preocupaba la felicidad Esa que a veces se encuentra donde menos te lo piensas Más adelante me di cuenta Mis defectos se fueron marchando Mis codicias se desvanecieron Todos mis pecados, todos se fueron Despacio fui subiendo a lo más alto Significaba mucho subir Eran momentos de codicia plena La juventud a veces tiene esa condena Pero un día te llega algo mucho mejor que la codicia Te llega el razonamiento y se te escapa la avaricia Subtitulado por Jnko mets scoop Gracias por ver el video.